¿Cómo se encuentra ahora con estas piñatas de Navidad? Pues ahorita estamos saturados, gracias a Dios, con mucho trabajo. Ha habido muchas ventas para este tiempo de Navidad, que es la semana que más se vende en estos días con lo de las posadas. Tenemos muchos pedidos también y pues todo lo que falta todavía para el día de mañana del 24. ¿Se podría decir que esta es la temporada en que incrementan un poco más las ventas de estos artículos? Esta es la más usual, estos días de Navidad, los eventos de las posadas, pues hay más fiestas también y es cuando aumenta más el trabajo. ¿Aproximadamente con cuántos artículos cuentan actualmente? Hay como unos cinco tipos de variedad, tenemos las piñatas de siete picos, tenemos piñatas comerciales de dos medianas, de varios tamaños. ¿Y qué es lo que más le gusta a la ciudadanía? ¿Qué es lo que más se lleva? Pues la gente lo escoge una estrella normal, nada más así, ¿verdad? Hay gente que sabe de las piñatas y pues prefiere una de siete picos. ¿Los precios varían? Ah, no, todo es igual, el precio de la piñata grande está en 120 pesos, la mediana en 80 pesos, ¿verdad? Y desde puro tipo, ahorita pues hay pura piñata para Navidad. ¿Qué es lo que más le gusta a la ciudad?